Quiero que mi Navidad no se me escape una vez más Escuchar al mundo entero, cambiar mis ojos cansados ya de juzgar He intentado ser feliz, alejarme siempre de tu calor He negado mi amistad al querer llenar de oro mi corazón No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios Tú me has ofrecido en ti un descanso de verdad Y quizá no he sabido encontrar un tiempo vivo para escuchar Siempre quise tu perdón y a mi hermano yo no perdoné Insensible y sin amor, ante el odio, la injusticia y el dolor No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios Quiero sentirte a ti Señor Jesús en mi vivir Y amar con una sonrisa al hombre que sufre por falta de amor Abrazar al niño enfermo, dar la mano al joven que se perdió Ofrecer todo mi ser y ser pobre entre los pobres como tú No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios. No durmáis que un niño vendrá el Señor.